Querido Zenén, a ver, por el momento, ¿con qué te despedirías, mi querido Zenén? Aquí o en el extranjero, porque México es primero, porque México es primero y por México votamos. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura. Querido Zenén, nos estaremos enlazando contigo más adelante y qué bueno que se despejan dudas. Se pelearon Zenén y Vicente, no hombre, no hombre, no hay nada de pleito, al contrario, qué bueno que estás de regreso. Y mira, Toño, también muy contento. Toño, caray, mira. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Mi papá te manda muchos saludos, Zenén, te extiende también mucho. Te queremos, Zenén, te queremos. Ya ven más seguido, hombre. Cántanos más seguido, por favor. Están las veladoras prendidas al santo, hermano. Al rato nos vemos, Zenén. Nos vemos al rato. Gracias, el querido Zenén Seferino, el maestro Zenén Seferino, también versando con su ganana justiciera en esta cobertura total.